¿Cuántas veces te has visto al espejo y no te gusta lo que ves? ¿Te sientes identificado? Sexy por accidente, esa es la película de la que hablaremos hoy. Hola, soy Diana Flor y esto es Cine 593. La trama de la película es bastante sencilla. En Sexy por accidente, Amy Schumer es una mujer con baja autoestima y trabaja en la página web de una empresa de cosméticos. Pero después de un golpe en la cabeza, ella despierta con una mentalidad totalmente diferente. Se cree la mujer más sexy del mundo y su actitud cambia. Y la verdad es que nosotras las mujeres no sentiremos identificadas con René, ya que vivimos en el medio de una sociedad que no acepta mujeres con sobrepeso. Espera, mírame, mírame. Por Dios, ¿ya viste esto? Sí. ¡Soy hermosa! Así, ella y sus amigas se encuentran en un mundo real. No existe maquillaje, no existe talla de blusas, de pantalones, inclusive hasta de zapatos. Lo positivo en esto es que ella no teme a mostrar nada de sus atributos en pantalla. ¡Hay un concreto de bikini! DJ, dale. A pesar de las imperfecciones, ella no tiene miedo a mostrarse cínica, graciosa, y eso hace que su personaje funcione perfectamente. Esta cinta ha sido acusada por ser sexista, contradictoria y enviar un mensaje totalmente distinto. Pero te invito a que no te fijes en lo políticamente incorrecto. Vas a ver la historia de un personaje muy segura de sí misma. Muy voluptuosa, muy graciosa, inteligente, hermosa, así que disfruta. Y lo mejor de todo, déjame decirte que ella es muy graciosa. Es por eso que yo a Sexy por accidente le doy... ¡Poleto de plata! Anda con tus amigas al cine y ríanse todo lo que puedan. Van a salir con una mentalidad totalmente diferente y sintiéndose mucho mejor. Y no te olvides que si es que estás viendo en este momento el video, tus requisitos son dar me gusta, suscribirte y un comentario acá abajo, acá abajo. Si lo haces, te voy a regalar un bolso de Sexy por accidente. Solo tengo 10 bolsos, así que apúrate y sé una de las primeras. Además, te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales como Cine593, en Facebook y en Twitter. Ojalá pudiera ser por un día sexy, un día. Nos vemos en el cine. Besos, bye. La cinta cuenta lo que sucedió... Contra la historia de la operación antiguo. La cinta cuenta la historia de lo... Habla sobre la... Misión del Estado de Derecho. El Estado de Derecho